¿Quién no conoce las aventuras del simpático osito amarillo fanático de la miel y su amigo Christopher? ¿Quién no ha visto alguna vez sus animaciones? ¿O ha tenido algún sticker, peluche o cualquier objeto con su rostro? Winnie the Pooh es uno de los personajes más famosos de Walt Disney, y durante muchos años se ha ganado los corazones de millones de niños de todo el mundo. Sí, y como no, sí es bastante tierno, pero lo que muchos desconocen es que la historia real de este oso y de su amigo, bueno, digamos que es un poco menos cautivadora y más terrible de lo que se cree. Sí, terrible. ¿No me crees? Bueno, bienvenido a Historia Sorprendente. En el video de hoy te contaremos la verdadera historia, que seguro no conocías, de Winnie the Pooh y Christopher Robin. Ah, pero antes de empezar, por favor recuerda poner me gusta a este video y contarnos sobre qué otro personaje te gustaría conocer. Ahora sí, ¿listos? Ok, vámonos directo a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué? Sí, empecemos por el principio. Para hablar de la aparición de Winnie, tenemos que rebobinar el tiempo a 1914. Sí, aunque te parezca extraño, esta historia empieza en la Primera Guerra Mundial. Una noche, Eric Colburn, un teniente que había estudiado años antes veterinaria, caminaba por la estación de un pequeño pueblo llamado White River en Ontario, Canadá, esperando que el tren que transportaba las tropas desde Winnipeg hasta Inglaterra retomara su rumbo. La noche estaba bastante oscura y poco se veía, pero algo llamó su atención. Una pequeña jaula encerraba dentro una extraña criatura. ¿Qué diablos era eso? ¿Un perro? ¿Un gato? No, pues no. Lo que el cazador tenía en su jaula era el cachorro de una osa. Era una osa hembra muy pequeña, peluda y con unas orejas bastante tiernas. Y sí, definitivamente el teniente veterinario no lo dudó un segundo, tenía que ser de él. Así que le pidió al cazador que le pusiera un precio y segundos después sacó el dinero de su bolsillo. Y clink, caja. Eric y su batallón tenían ahora una nueva mascota, Winnipeg, que los acompañaría en su viaje por el Atlántico. Por supuesto, ¿quién quiere tener un caniche toy o poodle toy cuando puedes tener un oso? En fin, recordemos que era época de guerra. Estamos en la Primera Guerra Mundial. La intensidad de las batallas crecía peligrosamente cada minuto. Cuatro meses después de la compra de Winnie, Eric fue notificado que sería enviado junto al resto del batallón a Francia para combatir allí. Y, por supuesto, no podía llevar a su osa a la guerra. La bisnieta de Eric, Lindsay Matic, dijo años después en una entrevista, Mi bisabuelo atravesó el Atlántico con una osa. Su intención era llevar a Winnie a casa con él al final de la guerra, pero como todos sabemos, la guerra duró mucho más de lo que se podía imaginar. Sin él, la osa permanecería sola sin un dueño capaz de cuidar de ella. No olvidemos que Eric había estudiado veterinaria. Darle en adopción o pedirle a alguno de sus amigos que la cuidara tampoco era fácil porque, bueno, estaban en guerra. Y Winnie era básicamente un oso, ¿ok? Así que, ¿cómo diablos cuidas un oso en el patio de tu casa? Tuvo que tomar una decisión. Iba a llevar a Winnie al Zoológico de Londres para protegerla. Y hasta ya fue a dar. De Winnipeg al Zoológico, ni bien llegó, llamó la atención de todos los trabajadores del lugar, una integrante nueva. Y no solo llamó la atención de todos los trabajadores, sino también de todos los espectadores. Era una sensación y una atracción. Y todo aquel que pisaba el territorio inglés compraba su ticket para ingresar, pasear al Zoológico y ver a la osa. La multitud la adoraba. Winnie era la atracción principal. Y lo fue, por más de 20 años, ¿sí? Winnie creció en el Zoológico y pasó casi toda su vida tras las rejas. El teniente Eric, su antiguo amo, jamás regresó a buscarla. Sus cuidadores la alimentaban dos veces al día y le enseñaban a hacer trucos como pararse, acostarse y gruñir. Claro, todo lo necesario para hacer un show para el público. Winnie pasó su infancia y su adultez enjaulada. Efectivamente, esta historia está tomando un tono bastante gris. Entre tanta frivolidad y soledad, Winnie tenía algunos momentos de felicidad. Y es que había hecho un amigo humano, Christopher. Ay, te suena el nombre, ¿verdad? Bueno, con Christopher pasaba mucho tiempo. Había una conexión especial entre ambos. Se adoraban. Cada vez que Christopher iba al Zoológico, Winnie empezaba a dar vueltas y saltar para llamar su atención. Y es que con él jugaba y se divertía. La visita de Christopher era el único momento en donde la osa estaba realmente feliz. Incluso a veces, sus cuidadores dejaban que Christopher ingresara a la jaula para así poder jugar juntos. ¡Wow! ¿Tuvieras entrado así como si nada a jugar con un oso? Bueno, Christopher evidentemente sí se animaba. Estaba encantado con Winnie. Le fascinaban los osos. Incluso tenía un peluche de un oso en su casa, con el que dormía por las noches abrazado y jugaba todo el tiempo. Se llamaba Edward. Edward era un muñeco de unos 60 centímetros de altura, color beige claro, y con frecuencia perdía sus ojos. Claro que ni bien Christopher conoció a su amiga del Zoológico, le cambió el nombre y el sexo a Edward. A partir de ahora, Edward era Winnie. A ver, a ver, estamos hablando mucho sobre Christopher, pero todavía no se los presento formalmente. Aquí vamos. Su nombre completo era Christopher Robin Milne. Nació el 21 de agosto de 1920 en el número 11 de la calle Marlord en Chelsea, hijo de Dorothy Selincourt Milne y Alan Alexander Milne, un escritor de obras de teatro, poesía y libros. Sus primeros años de vida no fueron fáciles, y es que el sueño de sus padres era tener una niña. Sí, cuando se enteraron que estaban esperando un bebé, se sintieron súper felices. Tener una hija era lo mejor que podía pasar. Tanto que habían pintado su habitación de color rosa, habían comprado vestidos y hasta habían elegido un nombre para la nueva integrante de la familia, Rosemary. Ah, pero lamento decepcionarlos. El problema es que aquel bebé no era una niña, sino un niño, Christopher. Y era muy evidente que la familia no estaba muy feliz con la llegada de un varón. ¿Y por qué digo que era muy evidente? Bueno, en un comienzo decidieron ignorar su sexo y lo vestían igualmente con vestidos bordados. Sí, bastante bizarro, ¿no crees? Bueno, después simplemente lo ignoraron a él. Y es que era una familia que tenía una muy buena posición económica, así que delegaron la crianza de su hijo en todas las niñeras que trabajaban para ellos. Sí, estos ejemplares padres prefirieron gastar más dinero y pasar menos tiempo con Christopher. De hecho, el pequeño solo veía a sus padres a la hora del té y antes de dormir. El resto del tiempo estaba solo en el colegio o con una de sus niñeras llamada Olive. Y fue allí cuando conoció a Winnie. En medio de tanta soledad, Christopher sentía que aquel enorme animal era el único ser vivo que le prestaba atención y le daba cariño. Al comienzo la visitaba una vez por semana. Después comenzó a ir todos los días. Cuando llegaba a su casa, buscaba a su oso de peluche para jugar con él. Estaba obsesionado con Winnie. Bueno, con ella y con sus otros peluches. ¿Te vas imaginando qué eran? Bueno, un cerdito llamado Piglet, un canguro llamado Igor y un tigre llamado Tiger. Sí, seguramente te suena bastante familiar. Su padre Alexander no le prestaba mucha atención a Christopher, pero no había que ser un gran observador para ver que el niño había entablado una relación súper especial con sus peluches. Y es que Christopher trataba a sus muñecos con mucho cariño. Los sacaba a pasear, los lavaba e incluso los sentaba en sillas para tomar el té junto a él. Aquello a Alexander le resultaba inspirador y decidió plasmar toda la intimidad de su hijo en un libro. Ah, sí. Así nació el cuento infantil Winnie de Pooh. ¿Acaso era la historia de una osa encerrada en una triste y solitaria jaula de un zoológico? Claro que no. Nada de eso. Era una obra para niños sobre las aventuras de un gracioso y simpático osito de felpa. Rápidamente el cuento de Alexander se convirtió en un bestseller en la época. Sí, de pronto todos conocían la historia del osito y de su amigo humano. Incluso los compañeros del internado en donde vivía Christopher en ese momento. Imagínate. Década 1930. El joven ya ingresando a la adolescencia y todo lo que se sabía sobre él era a que jugaba y besaba a sus peluches. Así que ya te imaginarás cómo sigue esta historia si de por sí ya era bastante gris. Christopher fue acosado por sus compañeros. Le hacían burla, lo golpeaban y lo humillaban leyéndole pasajes de los libros de su padre. Incluso personas totalmente extrañas lo juzgaban y le hacían bullying. Sí, y peor aún, los años pasaban y nadie se olvidaba del amor de Christopher a aquel tiernosito. Esto provocó que Christopher creciera con un gran resentimiento hacia su padre por haber expuesto toda su niñez. ¿Lo culparías? Algunas personas son buenas con los niños, otras no. Es un don. ¿Lo tienes o no? Mi padre no lo tenía. Una de las tantas deprimentes expresiones de Christopher Robin años después. Y no solo odiaba a su padre, comenzó a aborrecer a su tocayo de ficción y a Winnie. El joven no quería saber nada con aquella osa, el zoológico ni su infancia. Así que dejó de visitar a su vieja amiga que aún vivía en el parque de animales. Y lamentablemente para Winnie que todos los días esperaba tras la reja en el zoológico, Christopher jamás la volvió a ver. El 31 de enero de 1956, Alexander, el creador del cuento, falleció a causa de un accidente cerebrovascular. Y aunque no lo creas, él tampoco estaba contento con Winnie. De hecho, fue un verdadero dolor de cabeza para Alexander. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, Winnie the Pooh le dio dinero y fama, pero hizo que el resto de las obras a las que había dedicado toda su vida cayeran en el olvido. Incluso trató de volver a escribir para la revista Punch en la que ya había colaborado, pero no lo aceptaron. El mundo lo reconocía como el hombre que dio vida a un personaje para niños. Y eso era algo que Alexander odiaba. Llamaba a Winnie, viejo oso tonto, y declaró que sentía una verdadera aversión hacia él. Alexander murió a sus 74 años triste y desdichado. Y por otro lado, la madre de Christopher tampoco tuvo una vida muy feliz. Pero esta vez no fue a causa de Winnie, no. Laos había hecho crecer su fortuna, sí, pero no le dio lo que ella quería, una hija mujer. Lo más cercano que tuvo a eso fue Anne Darlington, una joven que había conocido desde pequeña y a la que quería como su propia hija. Y claro, cuando Christopher creció, su madre le pidió que contrajera matrimonio con Anne, sí, bastante bizarro considerando que la había criado como una hija. Ah, pero él no quería saber nada. Y es que Christopher estaba enamorado de otra mujer, Leslie Selincourt, una chica también muy allegada a la familia y a quien su madre conocía bastante bien. ¿Por qué? Porque era hija de su hermano. Ay, sí, para variar otra historia de incesto, Christopher se enamoró de su propia prima. Y aunque su madre rechazó categóricamente este matrimonio, bueno, la pareja se casó igual. Christopher la adoraba, ella era la única que jamás lo había criticado por Winnie. Ni bien se pusieron los anillos, se mudaron a Dartmouth y el joven no volvió a ver a su madre. Juntos abrieron una librería, aunque al principio Leslie se resistió ya que Christopher no era bueno para los negocios y como librero tendría que encontrarse frecuentemente con fanáticos de Winnie the Pooh. Era muy común que alguien entrara a la tienda pidiendo el cuento del simpático osito. Sin embargo, esa no fue la única razón por la que Christopher no pudo superar totalmente a Winnie y dejarla en el pasado. Y es que la pareja tuvo una hija, Claire, quien tristemente nació con una grave parálisis cerebral. Fue en ese momento donde Christopher tuvo que recurrir a la osa. Necesitaba dinero para costear los altos precios del tratamiento de su hija. Christopher años antes había rechazado recibir las ganancias de los libros de su padre, pero esta vez no tendría otra opción. Estaba desesperado. Esa fue la única vez que miró hacia su pasado y se vinculó de alguna forma con el cuento. Finalmente falleció a los 75 años sin volver a ver a su amiga de la infancia nunca más. Y respecto a los peluches originales que inspiraron la obra, fueron regalados. Y hoy se encuentran en la biblioteca pública de New York. Mientras aquel osito feliz, simpático y glotón que inventó Alexander sigue jugando en la imaginación de miles de niños en todo el mundo. Dato de color. Este año las famosas historias de Winnie the Pooh ya no pertenecen a Disney. Han quedado libres de derechos. Esto significa que cualquier persona puede hacer lo que sea con el contenido, los personajes o hacer sus propias versiones. Así que no te sorprendas si poco a poco empiezas a ver nuevos contenidos de todo tipo con el nombre de Winnie the Pooh, sin que Disney pueda pelear, bloquear o hacer algo al respecto. Interesante, ¿no? Bueno, ¿tú también eras fanático de Winnie the Pooh o lo eres todavía? ¿La triste y desdichada historia de su creador y su hijo cambió tu percepción sobre este adorable personaje infantil? Bien, queremos saber tu opinión. Déjanos tu comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces tiernamente deprimente historia. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, se me antojó un tarro de miel!